Yo sabía que perdía pelo, que tenía toda la parte de arriba con poco pelo, eso era evidente, aunque no me notaba tanta pérdida como realmente tenía. Pues toda la parte de aquí de arriba, si realmente toda esa parte de aquí tenía muy poco pelo. Había bastante pérdida sin que realmente yo lo aceptara. No porque tuviera miedo o porque no lo creyera, sino porque sí, había pelo y ya está. Pero realmente había muy poco pelo de la parte de arriba. Para mí el trasplante fue algo sin ningún problema, desde que decidí hacérmelo hasta que realmente lo hicimos, pasaron dos o tres semanas y indoloro, nada molesto, tranquilo, muy calmado y muy a gusto. A las cinco de la tarde terminamos, cinco o cinco y media, sí, parece muchas horas, lo son, pero ni te enteras. Eso fue viernes, el martes vine aquí y se me hicieron el primer lavado de cabeza, así que era un poco molesto porque todavía no se había tocado. Pero a partir de ahí, nada, todo bien, el miércoles a trabajar, vida normal y sin ningún problema. Pues el caso de Carlos es un caso en el que vimos que con el tratamiento médico que le habíamos pautado para la alopecia, quizá no tuviera la mejoría suficiente en ese mechón frontal. Decidimos complementarlo con un trasplante. Es un caso un poco especial en varones porque es un paciente con pelo largo que no deseaba rasurarse el cabello de cara a la cirugía. Entonces hicimos una cirugía denominada non-save-en-fue en la que no rasuramos completamente el cabello, solo una pequeña zona del área donante y absolutamente nada en el área receptora. Hicimos un trasplante sobre todo localizado en ese mechón frontal donde tenía la mayor pérdida de densidad capilar de aproximadamente 2.000 unidades foliculares que sumado al tratamiento médico han hecho que el resultado sea muy, muy, muy bueno y verdaderamente significativo.